Hermanos, hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal de la vida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido a la filación divina. Sábado Santo, Semana Santa del 2022. Sábado Santo. En este día, hermanos, hermanas, realmente no hay ninguna actividad litúrgica. Ninguna actividad litúrgica. El único día en que no rezamos el Santo Cenáculo, con el Santísimo Espuesto. Hoy es un día, como veremos en el comentario que vamos a hacer del oficio de la segunda lectura, del oficio de lectura, que hoy no presenta la Santa Amada Iglesia. Un día de gran silencio. Yo les recomiendo, hermanos, hermanas, para vivir este día de silencio, la mañana, la tarde, hasta la noche, cuando tendremos la gran vigilia pascual, que ya será el domingo. En la noche, litúrgicamente, concluye el sábado y ya damos inicio a la gran vigilia pascual del domingo de resurrección. No está bien decir como la vigilia del sábado santo, no. Es la vigilia del domingo de resurrección. ¿Qué les recomiendo, hermanos, hermanas? Una práctica que tienen nuestros hermanos catecúmenos, de la comunidad neocatecuminal. Neo, el nuevo, un nuevo catecuminado para vivir intensamente el Dautísimo. Este grupo de la Iglesia, un don del Espíritu Santo a la Iglesia. Nuestro hermano Kiko Argüello fue inspirado por el Espíritu Santo para materializar este deseo del Espíritu en la Santa María Iglesia Católica, la comunidad neocatecuminal. Repito, un grupo inspirado por el Espíritu Santo como el grupo de Maús, como el grupo de los carismáticos, la Legión de María, la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, la fraternidad de la Tercera Orden Franciscana Sagrada. Y un paréntesis, hermanos, hermanas, son esta diversidad de comunidades y de grupos que la Iglesia Católica asume, la Iglesia Católica lo aprueba, son grupos inspirados por el Espíritu Santo. cada grupo con un carisma, con una personalidad propia. Pero son grupos inspirados por el Espíritu Santo. Y así, hermanos, hermanas, como en la Trinidad no hay más ni menos, en la Trinidad la Tres Personas son iguales. La única diferencia igual es en el poder, igual es en la eternidad, igual es en la sabiduría, igual es en el amor, igual es en la misericordia. La única diferencia es precisamente la persona, la persona del Padre, la persona del Espíritu Santo y la persona del Hijo. es la única diferencia en la Trinidad, pero en la Trinidad no hay más ni menos. Esto para decirles esta verdad que es bueno que la diversidad de grupos, la diversidad de grupos y comunidades que militan, que están en el seno de nuestra Santa María Iglesia Católica, es bueno que asimilen esta verdad. ningún grupo puede considerarse superior a otro. O sea, la Trinidad ha dicho no hay más ni menos. El Padre en amor no puede considerarse mayor que el Hijo. El Padre yo amo más que el Hijo, no, los tres aman igual. Entonces, mis hermanos que están en un grupo apostólico eviten esta comparación. Nosotros somos más, somos mejores. No. Viva su carisma, viva su ser catecúmeno, viva su ser carismático, viva su ser comunidad especial de base, viva su ser franciscano, viva su ser cursillista, viva su ser Legión de María, viva su ser Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, viva su ser Focolar, viva su ser Emaús, viva su ser Emaús. Pero eviten, evitemos la tentación de considerarnos más que el otro. los catecúmenos más que los carismáticos, los carismáticos más que los catecúmenos, Emaús, lo máximo que tienen, no, Emaús es un don del Espíritu Santo a la Iglesia de Cristo para su edificación. Los catecúmenos un don del Espíritu Santo a la Iglesia para su edificación. Los carismáticos un don del Espíritu Santo a la Iglesia para su santificación. Ni más ni menos. En la Trinidad no hay más ni menos. Entonces podemos aprender de los diferentes, de práctica, de los diferentes grupos. Por ejemplo, los catecúmenos sabemos que pasan el día de hoy entero escrutando la palabra. Y en ayuno, los hermanos catecúmenos pasan el día entero de hoy, mañana y tarde, escrutando la palabra, escrutando la palabra de Dios. Que podemos asimilar esta práctica de los hermanos catecúmenos. Ayuno y la escrutación de la palabra de Dios. Y qué hermoso, y podemos escrutar, hermanos, hermanas, las nueve lecturas que vamos a proclamar esta noche ya en la gran vigilia pascual. Escrutar las nueve lecturas, los salmos, los salmos. A veces no sabemos qué hacer el Viernes Santo y lo pasamos haciendo cosas que no nos edifican tanto como esta práctica hermosa de escrutar la palabra de Dios. Sobre todo las nueve lecturas que hoy hacemos en la Santa Vigilia Pascual. Madre de las vigilias como afirmaba el gran Agustín de Hipona. Bien, hermanos, hermanas, vamos a comentar un texto que solemos comentar de el Sábado Santo. Un texto realmente bellísimo, hermanos, hermanas, del oficio de lectura de una antigua humilía sobre el santo y grandioso Sábado. De una antigua humilía sobre el santo y grandioso Sábado. Otro aspecto, hermanos, hermanas, que tengo un paréntesis, yo creo, aspiro, creo que va a llegar este momento, ¿verdad? aspiro, deseo que llegue este momento, que lo que voy a decir se materialice, que un papa, un papa, mande, ordene la publicación o la, ¿sí? la publicación de toda la patrística en cada lengua vernácula, traducir la patrística, toda la patrística al español, al inglés, al francés, al mandarín, todas las lenguas vernáculas que tengan su acceso, así como tenemos acceso a la Biblia, que tengamos acceso a la patrística y que nuestros hermanos evangélicos tornenlos a los padres y no quieren tornar a los padres porque cuando se llegan allí se encuentran con la praxis de la Santa María Iglesia Católica. Ya decía el converso más grande, ¿verdad? del protestantismo al catolicismo, San Newman, anglicano, inglés, que decía el gran miedo de los protestantes es a la historia del cristianismo. porque cuando o sea no podemos farsear la evidencia histórica, no podemos farsear la evidencia histórica. Yo no puedo inventarme que otro padre de la patria que no sea que no sea Juan Pablo Duarte Ramón Matías Mella Francisco de los años Sánchez. Yo no puedo farsear la verdad histórica de la independencia de la República Dominicana, de la restauración. Yo no puedo farsear los pecados históricos de la nación Dominicana y de sus virtudes, eso está ahí. Entonces, cuando yo estudio la historia del cristianismo desde los orígenes hasta hoy, yo me voy a encontrar desde los orígenes con aquello que la iglesia católica practica hoy. me voy a encontrar con el bautismo de los niños, me voy a encontrar con con la Eucaristía, con el culto a los mártires, con la devoción a María Santísima. Entonces, como Martín Lutero y los reformadores de un plumazo se llevaron todo eso, yo no estudio la patrística, yo no estudio la historia del cristianismo, en su verdad histórica, objetiva. Es por eso y realmente, hermanos y hermanas, este deseo que tengo de que la patrística sea traducida a todos los idiomas de cada comunidad, los grandes idiomas de la humanidad tiene dos intenciones. Una primera intención de que los católicos conozcamos bien la patrística, que nos enamoremos de los padres de la iglesia, que nos enamoremos de esos siete primeros siglos del cristianismo histórico, que nos enamoremos, que conozcamos nuestra historia. los padres de Capadoccio, San Gregorio Niza, San Gregorio Naciancero, San Basilio Magno, el gran Orígenes, Tertuliano, el gran Agustín, San Ignacio de Antioquía, San Cirilo de Alejandría, Estudiar a esos hombres, los padres del desierto, San Pacomio, San Antonio Abá, hay gente que conocerlo. Entonces nuestros hermanos evangélicos se pierden de todo eso. Se pierden de todo eso. Entonces la intención por la cual yo deseo la publicación de toda la patrística a la lengua vernácula es para que cada cristiano católico tenga acceso a esa enciclopedia, a esa mina, a esa mina inacabable de la doctrina de la Santa María Iglesia Católica, fundamentada en los padres de la iglesia. La segunda intención es que los hermanos evangélicos lean la patrística, así como leen la Biblia, así como ellos están enamorados de la Biblia, que se enamoren de la patrística, porque no podemos renunciar a la historia. el cristianismo es una religión histórica. Siglo primero, siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto, siglo quinto, siglo sexto, siglo séptimo, siglo octavo, noveno, décimo, undécimo, duedécimo. ¿Cómo pensar, hermanos, hermanos, esto es lo que yo una pregunta que le hago a mis hermanos evangélicos, hubo que esperar quince siglos para que llegara Martín Lutero y nos enseñara el camino para vivir la autenticidad del proyecto histórico de Jesús. ¡Wow! Hubo que esperar quince siglos para que apareciera un Martín Lutero y nos descubriera cómo vivir auténticamente, auténticamente el proyecto histórico de Jesús. Quince siglos de atraso, quince siglos de ignorancia. Por favor. Se equivocaron todos los padres Capadocio, esas tres grandes lumbreras de la iglesia primitiva. San Gregorio Niza, San Gregorio Nacianceno, San Basilio el Grande. ¡Oh, pobre San Atanasio, el defensor de la ortodoxia contra los saharianos! ¡Equivocado! Por favor, hermanos evangélicos, volvamos a la fuente y no tengan miedo de venir a la iglesia católica que es la única que tiene junto con la hermana ortodoxa, esa raíz histórica de Cristo hasta hoy. ¿Cómo negar la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Entonces, hermanos, hermanas, cerramos el paréntesis. Esta belleza que vamos a comentar hoy, pues, los hermanos evangélicos no tienen esta belleza, porque no estudian la patrística. de una antigua humilía sobre el santo y grandioso sábado de patrística, doctrina sólida. Comienza así, hermanos, hermanas. ¿Qué es lo que pasa? Se preguntaba este santo hombre. ¿Qué es lo que pasa? Un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra. Un gran silencio y una gran soledad. un gran silencio porque el rey está durmiendo. La tierra está temerosa y no se atreve a moverse. Poesía de alto vuelo místico. Porque el Dios hecho hombre se ha dormido y ha despertado a los que dormían desde hace siglos. el Dios hecho hombre ha muerto y ha puesto en movimiento a la región de los muertos. En primer lugar, va a buscar a nuestro primer padre como a la oveja perdida. Quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Dios y su Hijo van a liberar de los dolores de la muerte a Adán que está cautivo y a Eva que está cautiva con él. En lo que dice Pedro el descenso de Jesús a los infiernos. El infierno es este lugar el cheol que llamaban los judíos. el Señor hace su entrada donde están ellos llevando en sus manos el arma victoriosa de la cruz. Y hoy nuestros hermanos testigos de Jehová niegan la cruz. Niegan la cruz. No ven la grandeza la espiritualidad de la cruz. Y ya este hombre en los primeros siglos del cristianismo histórico sugera yo la historia no sé qué hacen los hermanos evangélicos con 15 siglos de historia no sé qué hace. Este hombre ya dice claramente llevando en sus manos el arma victoriosa de la cruz que meditábamos ayer Viernes Santo. Al verlo Adán nuestro primer padre golpeándose el pecho de estupor exclama dirigiéndose a todos mi Señor está con todos vosotros mi Señor está con todos vosotros y responde Cristo a Adán y con tu espíritu y con tu espíritu. ¿Cómo no recordar aquí hermanos hermanas la mesa el diálogo entre el que preside la asamblea el Señor esté con ustedes y con tu espíritu? Es obvio que cuando este autor está redactando este bellísimo texto que hoy comentamos que hoy comentamos tiene en su mente este diálogo entre el que preside y la asamblea el Señor esté con ustedes y con tu espíritu las mismas palabras y tomándolo de la mano lo levanta diciéndole Jesús toma a Adán de la mano lo levanta y le dice despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Hermanos hermanas yo ya estoy una belleza ustedes pueden buscarlo en el internet leer el texto está en el en el segundo tomo la liturgia de las horas es una belleza hermanos hermanas siempre recomiendo a un discípulo a una discípula no importa que sea seglar religioso religiosa un discípulo de Cristo que busque su crecimiento espiritual que busque su ascenso su evolución que busque y aspire al vuelo místico la unión mística con Jesús en el lenguaje místico de Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz yo recomiendo a ese discípulo a ese discípulo repito seglar sacerdote religioso le recomiendo la liturgia de las horas la liturgia de las horas es aquí la liturgia de las horas ahora en cuaresma el segundo tomo son cuatro tomos es una belleza hermanos hermanas una belleza una mina para el crecimiento espiritual aquí lo estamos viendo ahora la liturgia de las horas sábado santo me presenta esta belleza me conecta con los padres de la iglesia de sermón bellísimo que mis hermanos evangélicos no leen oh Dios mío de verdad hermanos hermanas yo estoy esperando un momento que llegue para dedicarme entre otras cosas a conquistar a mis hermanos evangélicos para que caminen con nosotros en la Santa María Iglesia Católica para que se nutran de estas verdades primitivas en nuestra Santa María Iglesia Católica se dice hermanos hermanas que yo me detengo aquí en el comentario porque ya hemos tocado una fibra sumamente importante en nuestra espiritualidad de la filación divina en esta espiritualidad nosotros lo que buscamos es ya un concepto que el autor sagrado este autor comenta dice despierta el despertar el santo es un hombre despierto la santa es una mujer despierta la iluminación que veremos un poquito más adelante la iluminación el estado de santidad sigamos sigamos el comentario hermanos hermanas de esta belleza no solamente literaria no solamente poética sino esta belleza doctrina hermanos hermanos jesús le dice adán despierta tú que duermes estamos dormidos hermanos hermanas dormidos dormidos mientras no lleguemos a la iluminación mientras no lleguemos al despertar mientras no lleguemos al estado de santidad somos discípulos y discípulas dormidos todavía no hemos llegado a la conciencia de la esencia todavía no hemos llegado a la conciencia de nuestra verdad eterna todavía no hemos llegado a la conciencia de nuestra identidad estamos dormidos que necesitamos hermanos hermanas que jesús el verbo de dios el iluminado de los iluminados el que la luz la luz pronuncie sobre nosotros ese imperativo despierta sé consciente de tu esencia despierta sé consciente de tu verdad eterna despierta sé consciente de tu identidad eres hijo de dios hija de dios despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te iluminará cristo entonces nos damos buen de hermanos hermanas estos dos conceptos estos dos conceptos tan amados por nosotros en esta espiritualidad de de la afiliación divina el concepto del despertar el concepto de la iluminación conceptos amados por la espiritualidad ortodoxa la espiritualidad ortodoxa y conceptos amados por los hermanos hindúes y budistas el despertar la iluminación nosotros los cristianos católicos occidentales hablamos más de el estado de santidad el estado de santidad el santo es un hombre iluminado la santa es una mujer iluminada el santo es un hombre despierto la mujer es una mujer despierta y el hombre despierto es consciente de su esencia recordemos hermanos hermanas que para en esta espiritualidad de la afiliación divina que nosotros queremos vivir y expandir y explicar que fue la espiritualidad que vivió Jesús la santidad la iluminación el despertar es un estado de conciencia el santo es un hombre consciente de su esencia la santa es una mujer consciente de su esencia el hombre iluminado es un hombre consciente de su esencia y la mujer iluminada es una mujer consciente de su esencia y ya sabemos y explicamos y repetimos permanentemente que la esencia la esencia humana es su filiación divina es su ser hijo de Dios el hombre la mujer es su ser hija de Dios en estos días hermanos hermanas leía les recomiendo este hermoso libro de un gran espiritual Tomás Merton murió monje católico de la tradición benedictina que el libro se llama el hombre nuevo el hombre nuevo desde que vi el título me enamoré del libro porque el hombre en estado de santidad es el hombre nuevo la mujer en estado de santidad es la mujer nueva el hombre iluminado es el hombre nuevo la mujer iluminada es la mujer nueva y el hombre despierto es el hombre nuevo la mujer despierta la mujer nueva por eso el título de concepto hermanos hermanas del hombre nuevo es vital capital en el nuevo testamento Jesús introduce digamos el texto en el diálogo con Nicodemo hay que nacer de nuevo tengo que nacer de nuevo soy un hombre nuevo y Pablo hace teología del texto Pablo lo recoge en la carta a los efesios y en la carta a los colosenses y en la segunda carta a los corintios Pablo dice en la segunda carta a los corintios capítulo 5 verso 17 quien está en Cristo es una nueva criatura nueva lean ese libro de Tomás Merton el hombre nuevo y en el penúltimo capítulo él trata del bautismo y me llamó poderosamente la atención que Tomás Merton repito un hombre ilustrado en la teología espiritual habla de la iluminación fundamentado en la espiritualidad ortodosa si el bautismo es una una iluminación entonces hermanos hermanas ya aquí nosotros estamos en nuestra atmósfera el autor ha tocado conceptos muy caros muy caros a la espiritualidad de la afiliación el autor ha hablado del despertar ha hablado de la iluminación levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo levantarse estamos dormidos pedirle a Jesús que nos diga como le dijo a la muchacha que estaba muerta aunque Jesús le dijo la muchacha está dormida talitá cum talitá cum y continuó el autor diciendo está hablando Jesús en este diálogo imaginario profundo yo te lo mando despierta otra vez utiliza el término tú que duermes porque yo no te he creado para que estuvieras preso en la región de los muertos no te he creado a ti hermano hermana para que esté preso presa en la región de los muertos pero entendamos esto hermanos hermanas que la región de los muertos es la región de los muertos es el pecado es el pecado levántate hermano hermana de esa situación de pecado de ese estado de pecado Dios no te creó para que tú estés en esa situación de pecado en esa muerte espiritual y continúa Jesús hablando levántate de entre los muertos yo soy la vida de los que han muerto levántate obra de mis manos levántate mi efigie tú que has sido creado a imagen mía levántate salgamos de aquí porque tú en mí yo en ti somos una sola cosa wow Dios mío que profundidad hermanos hermanas que profundidad fijémonos hermanos hermanas agradecemos a los hermanos me han traído una copita ahora una copita para tomar el agua gracias a los hermanos son detalles fraternos fijémonos hermanos hermanas en la insistencia del autor con este imperativo levantaos primero levántate segundo levántate tercero levántate cuarto levántate quinto qué insistencia levántate lo que Jesús le dijo a Lázaro Lázaro sal lo que Jesús le dijo a la jovencita de 12 años talitacum levántate lo que Jesús le dijo al joven muerto hijo de la viuda hijo de la viuda de Nahín levántate hoy te lo dice a ti hoy me lo dice a mí y pidámosle a Jesús que pronuncie sobre mí ese imperativo ese imperativo divino levántate llega a la iluminación levántate llega al estado de santidad te he creado para que viva en estado de santidad levántate sea un hombre despierto una mujer despierta levántate miramos hoy hermanos hermanas a la luz de este hermosísimo texto de la patrística que Jesús pronuncie sobre nosotros el imperativo de la iluminación que Jesús pronuncie sobre nosotros el imperativo del despertar que Jesús pronuncie sobre nosotros el imperativo del estado de santidad levántate de ese estado de ignorancia levántate de ese estado natural levántate de ese estado de ceguera levántate hermano hoy sábado hermanos hermanas que este imperativo de Jesús se cumpla en la gran vigilia pascual de esta noche que vamos a celebrar y que esta catequesis que no la doy yo hermanos hermanas la está dando este autor primitivo como dice de una humilía sobre el santo de una antigua humilía de una antigua humilía sobre el santo y grandioso sábado que esta antigua humilía siglos nos sirva a nosotros para vivir intensamente la gran vigilia de esta noche y recordemos hermanos hermanas que este es un punto interesante recordemos que el hombre nuevo la mujer nueva el hombre despierto la mujer despierta el hombre nuevo en un estado de santidad la mujer nueva en un estado de santidad ese hombre nace en la pascua de Cristo esa mujer nueva nace en la pascua de Cristo nosotros fuimos engendrados engendrados hermanos hermanos a la vida sobrenatural a través de la pascua de Cristo su pasión muerte y resurrección el hombre nuevo nace un domingo nace un domingo nace un domingo la mujer nueva nació un domingo un domingo histórico real verdadero hace más de dos mil años que este hombre nació con la resurrección de Cristo que lo que celebramos esta noche hermanos hermanas en la gran vigilia pascual la madre de las vigilias según el santo de Hipona hermanos hermanas hay un algo aquí también hermosísimo que quiero comentar con ustedes donde hablan de la divinización de a qué grado Jesús nos ha divinizado dice otra vez comienza con el imperativo porque recuerden hermanos hermanas que un buen profesor cuando quiere inculcar una enseñanza fuerte en sus discípulos repite 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 por eso Jesús en el sermón del monte de Mateo 5 6 7 repite 16 veces la palabra Abba referida a nosotros porque el maestro de los maestros quiere inculcar en su auditorio que Dios es papá repite repite es un buen maestro repite siempre la enseñanza que quiere que se grave profundamente en el corazón de sus discípulos y por eso este autor de la iglesia primitiva repite el imperativo levántate y es precisamente hermanos hermanas que en la pascua nosotros que estábamos muertos resucitamos con Jesús cuando estamos dormidos biológicamente dormidos nos nos despertamos y nos levantamos de la cama y levántate cuando estamos dormidos el sueño biológico físico llega el amanecer nos despertamos y nos levantamos dice este autor levántate vayámonos ya de aquí nos salgamos de este estado de ignorancia salgamos de este estado natural salgamos de este estado de pecado salgamos de este estado que yo llamo de agar balaán y que es así que veían pero no veían levántate vayámonos de aquí el enemigo te hizo salir del paraíso el diablo el enemigo el diablo te hizo salir del paraíso yo en cambio te coloco no ya en el paraíso sino en el trono celestial atención hermanos hermanas que aquí el autor nos introduce en las profundidades de la vida mística y hasta donde Dios nos ha llevado a nosotros pobre criatura yo en cambio te coloco no ya en el paraíso sino en el trono celestial a un nivel más elevado te prohibí comer del simbólico árbol de la vida más es aquí que yo que soy la vida estoy unido a ti unido a ti puse a los ángeles a tu servicio para que te guardaran puse a los ángeles a tu servicio para que te guardaran aquí está hermanos hermanas uno son pocos pero aparece llegamos hermanos hermanas a uno de los textos más atrevido más atrevido en la elevación espiritual sobrenatural del ser humano y aquí el texto ahora hago que te adoren en calidad de Dios wow esto atrevido pocos hombres y mujeres en la historia de la espiritualidad cristiana se atreven a mencionar esto es una realidad verdad San Juan de la Cruz también habla así San Pablo cuando él dice no vivo yo hay Cristo quien vive en mí San Pablo cuando dice imítenme a mí como yo imito a Cristo Pablo se transformó en Jesús y los capadocios sobre todo Gregorio Nisa y San Gregorio están en esta línea del vuelo místico de la divinización del ser humano entonces escuchen bien hermano tengo un texto atrevido ahora hago que te adoren en calidad de Dios wow los ángeles según el texto adoran a un ser humano lo adoran claro sabemos hermano es hermana que se trata de una participación no soy Dios por naturaleza pero si por participación por participación hago ahora que te adoren en calidad de Dios Dios lleva al ser humano a una elevación que el mismo ser humano se asombra que los ángeles me adoran me adoren wow solamente se adora a Dios pero Dios hace que eso se repito no por naturaleza sino por participación hasta que grado hermanos hermanas Dios nos ama hasta que grado hermanos hermanas Dios nos diviniza hasta que grado hermanos hermanas Dios se ha hecho humano para que lo humano se haga como Dios lo que el diablo quiso arrebatar Dios nos lo da a nosotros ser como él bien hermanos hermanas vivamos intensamente este sábado santo recomiendo nuevamente esta práctica de nuestros hermanos catecúmenos escrutar la palabra de Dios en el silencio leer las nueve lecturas que la santa madre iglesia nos presenta en la vigilia de esta noche y que este imperativo de este santo varón que escribió esta hermosísima reflexión del gran sábado santo levántate que todos y todas hoy hermanos hermanas nos levantemos como hombres y mujeres despiertos despiertas como hombres y mujeres iluminados iluminadas y como hombres y mujeres que por fin hemos llegado al estado de santidad maría santísima virgen de la alta gracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros maría santísima virgen de la alta gracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros maría santísima virgen de la alta gracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros ruega por nosotros paz y bien y levantémonos esta noche resucitado con Jesús y levantamos y levantamos y levantamos con Jesús CC por Antarctica Films Argentina